¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar cómo puedes exfoliar tus labios ya que con este frío empiezan a salir pellejitos, mucha resequedad. Esto lo puedes hacer diario y no afecta en nada la piel de los labios. Vamos a utilizar vaselina que sería ésta, la vamos a agregar primero en un recipiente donde podamos mover, le vamos a agregar un poquito de azúcar, es media cucharada y muy poquita miel como puedes ver, es súper poquita. Y lo que vamos a hacer es empezar a batir todo esto muy bien, que se integre. Si vemos que está muy seco le agregamos otro poquito de miel. Ya que hayas integrado todos tus ingredientes lo que vas a hacer, te va a quedar una pastita así y lo vamos a agregar en un recipiente pequeñito que es donde lo puedes traer. Y nos quedaría algo así. ¿Qué vas a hacer con él? Te lo voy a mostrar en la mano. Vas a tomar un poquito nada más y empiezas a hacer movimientos con tu dedo en todos los labios y vas a ver cómo te quedan tus labios muy bonitos. Trata de hacer esto. Te enjuagas con agua tibia y tus labios quedaron totalmente libres de tanto pellejito o cuarteaduras. Bueno si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Bye. Adiós.